Pero vamos a mudarnos ahí al ladito, a Francia, donde quieren declarar a los animales, y por eso la miro a Guada Vázquez, como personas no humanas, sujetos de derechos, y me acuerdo, ¿sabés de quién? De la orangutana Sandra. Sí, sí, es un caso importante presente acá en Argentina. Los declararon ya, la declaración de Tulum, firmada el 29 de marzo, justamente, toma, ¿se acuerdan que lo entrevistamos acá a Philip Lowe, al neurocientífico? Sí. Que es el que descubrió que los animales tienen conciencia, que el cerebro de los animales es mucho más parecido al de los humanos de lo que se creía, que tienen conciencia de sí mismos, que pueden sentir, obviamente, dolor y emociones muy parecidas a las que sentimos los humanos. Bueno, tomando en cuenta esa declaración que se hizo en Cambridge en 2012, donde científicos de la talla de Stephen Hawking firmaron justamente esto, que es un cambio de paradigma en la ciencia, y que dio lugar a que se empezara a presionar en distintos países con que se deje, por ejemplo, de experimentar en animales, tomó en cuenta la Universidad de Leyes de Tulum, de Francia, esta declaración, y expresó otro cambio de paradigma justamente en el mundo legal, que implica que los animales son personas no humanas, y por lo tanto, hasta ahora lo que ocurre en casi todas las legislaturas y leyes del mundo, es que los animales son considerados cosas por el derecho, incluyendo en Argentina, son consideradas cosas. Este precedente en Francia dice que los animales no pueden ser considerados como cosas, sino que son seres sintientes, que tienen sus propios intereses y que el cuerpo de leyes, tanto nacional como internacional, tiene que considerar los intereses de los animales y tomar en cuenta estas características propias. Esto incluye, perdóname, invertebrados también o no? Todos, todos los animales. ¿Ya los mosquitos están incluidos? O sea, si yo voy a París, piso una cucaracha, me sorprenden infraganti pisando una cucaracha que me pueden despertar. Bueno, mirá, esto tiene implicancias muy importantes porque yo pensaba, yo estaba al tanto de que se estaba discutiendo esto, y hablamos con Philip Lowe y le decía, seguramente van a ser una excepción con los animales de granja, con las vacas, los cerdos, las gallinas, porque si no, se cae toda la industria de la carne. Porque si ellos empiezan a ser sujetos de derechos... Pero si depende de una industria, ya no hay derecho que... Bueno, justamente, ¿cómo se justifica el asesinato de vacas y de cerdos si son personas y son sujetos de derechos? Pero no fueron ellos los que frenaron y bloquearon el acuerdo entre la Unión Europea y el posible acuerdo y el Mercosur respecto de las exportaciones de carne, el famoso lobby... Bueno, por eso, pero además, yo no te la quiero complicar más, Guadal, porque hay un tema que hay un elefante blanco que está pasando. Y eso es que no hablamos de los embriones, humanos, porque si ya son sujetos de derechos los animales... Bueno, eso es también, eso es un vacío legal, el tema de los embriones, bueno, no nos metamos ahí. Yo creo que te la quiero complicar. Pero a nivel internacional, esta semana hubo muchas noticias que tienen que ver justamente con esto. Colombia prohibió el uso de animales en los circos, bueno, varios países están dando pasos muy importantes con respecto al derecho de los animales. Y tan es así, esto de la tendencia, que ustedes se me ríen con el veganismo... No, nadie se ríe. Hay empresas en Silicon Valley que están haciendo avances muy importantes con hamburguesas veganas, pero que no son las hamburguesas que comemos acá en Argentina, que están hechas con lentejas o con quinoa. Pero esas son ricas también. Son hamburguesas hechas en laboratorio, basadas en plantas, usando vegetales, pero que imitan a un nivel que realmente hicieron pruebas de sabor a ciegas y la gente no podía distinguir cuál era de carne y cuál no. Al punto que uno de los reyes de la hamburguesa, justamente una cadena internacional que lleva como nombre el rey de la hamburguesa... Está sacando su propia hamburguesa, que aunque parezca de carne, no es carne. Alcanza, los restaurantes, la restaurantes, los restaurantes, los restaurateurs... Impossible Foods. Impossible Foods launched its first faux-meat patty over two years ago. A genetically modified yeast creates the key ingredient called heme, which makes the patties appear to bleed and taste like real meat. It's not just Impossible Foods going meatless. Rival Beyond Meats in January rolled out its plant-based burgers at the Carl's Jr. chain. McDonald's has been testing a soy-based burger in Sweden, and Nestle is planning to launch the incredible burger in Europe. The surge in plant-based meat products comes with an increased awareness about the environmental hazards of large-scale meat production. And the no-meat startups are attracting some big-name investors. It remains to be seen whether the Impossible Whopper will lure the meat lovers who also love the environment. There's an extra cost, after all. expect to pay about a dollar more for that Impossible Whopper compared with your regular beef whopper. ¿Qué me cuentan? Yo estoy seguro. Bastante tentado. Yo quiero probar eso. Lo que se vio, ¿no? Quiero probar. ¿Vas a traer o no? Voy a traer. Ya se venden supermercados, así que prometo que les voy a traer. No, acá todavía en Argentina, pero que les voy a traer. Les voy a traer. Y ¿vieron quiénes están invirtiendo en este negocio? Sí, sí, claro. DiCaprio y Bill Gates. Están, hace muchos años están tratando de desarrollar esta hamburguesa. Y acá en Argentina tenemos también un proyecto que está haciendo el Conicet justamente para reemplazar la carne también a partir de laboratorio. Ahora, el vegano, vegano, Guada, no quiere parecerse a la carne. Quiere ir por otra vía. No, eso es para los que extrañan la carne. No es mi caso, la verdad que no. Porque lo que vos decías, las hamburguesas de lentejas, de mijo, de remolacha, son muy ricas y no tienen nada que ver con la carne. Hay algunas que son muy ricas, hay otras que no, como todo. Sí, sí, es otra cosa. Sí, sí, rico. Exacto. Y tienen proteína vegetal, que ese es uno de los mitos también que se están derribando, el tema de la necesidad o no de la proteína animal. Ya la Escuela de Nutrición de Estados Unidos, que es la más importante del mundo, dijo que la proteína vegetal es igual de importante, igual de nutritiva como la proteína animal.